Si yo fuera un trovador, como el odio obligo y tomo Los caminos del Señor, o del que le rasga el lomo Los caminos del Señor, o del que le rasga el lomo Yo andaría por allí, transmitiendo todo el día Lo que me vendrá de ti, en forma de melodía Lo que me vendrá de ti, en forma de melodía Todo lo que digo ayer, ya mañana lo decía Desde siempre te querré, y te quise todavía Desde siempre te querré, y te quise todavía Y te quise todavía Aunque no soy trovador, en los que antes ambulaba Por los caminos en flor, de tierras no señaladas Por los caminos en flor, de tierras no señaladas Me dirá un historiador, que esas cosas nunca fueron Pero yo siento el frescor, de un pasado venidero Pero yo siento el frescor, de un pasado venidero Y me acuerdo que diré, lo que mañana decía Desde siempre te querré, y te quise todavía Desde siempre te querré, y te quise todavía Desde siempre te querré, y te quise todavía Desde siempre te querré, y te quise todavía